Tanto tiempo disfrutando de este amor De esta semana se hace tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazaros y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarme a Por mí No pretendo ser mi dueño No soy nada, ya no tengo manera De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará con terminarnos Muchos mal, yo no sé si tenga por Tanto tiempo disfrutando de este amor Tanto tiempo disfrutando de este amor No pretendo ser mi dueño No pretendo ser mi dueño No soy nada, ya no tengo manera De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán, ya no tengo manera Pasarán, ya no tengo manera Muchos mal, yo no sé si tenga por Tanto tiempo disfrutando de este amor Sabor a mí Sabor 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 A ver, no.